Una familia entera se vuelve loca de repente durante un viaje a Australia. Una mujer que se casa con su propio padre y da a luz a varios hijos. Estas son las historias de las familias más insólitas del mundo. Este es un historia familiar, o más bien un drama familiar que tuvo lugar en Australia que está más allá de la comprensión. Dorothy Deavs, una esposa cariñosa y devota, lleva muchos años casada con John Deavs. John Deavs había estado casado en el pasado, y su primera esposa, Joan, había dado luz a varios hijos, a los que John Deavs casi no volvió a ver durante más de 30 años. Su segunda esposa, Dorothy, estaba al tanto de esta aventura anterior, y animó a su marido a reunirse con sus hijos y permanecer cerca de ellos. No podía imaginar que este consejo arruinaría su matrimonio, le traería una terrible vergüenza y la metería en problemas irreparables. Con la mejor de las intenciones, Dorothy instó a su marido John Deavs a conocer a una de sus hijas, Jenny, que entonces tenía 31 años. John Deavs aceptó y decidió cumplir parte de su papel como padre, mientras que Dorothy se alegraba de haber cumplido su petición, pero no se quedaría contenta por mucho tiempo, y pronto empezaría a dudar de haber hecho una buena acción, al ver que John y Jenny, perfectos desconocidos el uno del otro, estaban desarrollando una dudosa relación. Más tarde, la monstruosa sospecha se confirmó, y Dorothy, furiosa e impotente, asistió a la destrucción de su matrimonio y al amor incestuoso que se fregúa entre su marido y su nuera. Con la ayuda de John, la primera esposa de John, Dorothy comenzó a apelar a la ley para condenar este amor prohibido, y la justicia estuvo de su lado, obligando a la pareja incestuosa a separarse y no verse más. Pero a John y su hija Jenny no les importó, siguieron viéndose, e incluso tuvieron dos hijos, y ninguno de los dos se disculpó nunca por haber destruido la vida de Dorothy. Pero tiempo después, Dorothy tuvo el consuelo de ver que esa pareja origen de todas sus desgracias había roto. Pam Teipzarin decidió contratar a una fotógrafa, Lesa Hall, para que le hiciera fotos familiares un día con su marido, sus tres hijos y sus dos perros. La fotógrafa fue fiel a la cita, se embolsó los 250 dólares que costaba el servicio, y la sesión transcurrió entre risas y alegría, en medio de un parque en un hermoso día soleado. Pam Teipz se moría de ganas de recibir las fotos, cinco en total. La madre las recibió rápidamente, y cuando las vio, le entró una risa irresistible. Las fotografías estaban tan mal retocadas, que las caras de todos los miembros de la familia habían sido alteradas hasta el punto de resultar irreconocibles y cómicas. Pam Teipz se puso a llorar, pero en lugar de eso, se rió a carcajadas. Dice que la fotógrafa le dijo que su profesor nunca le había enseñado a hacer retoques correctamente, pero que quería eliminar las sombras que arruinaban el aspecto de la foto. Y esta historia se hizo rápidamente viral, pero Pam Teipz tuvo que enfrentarse a los hechos después de reírse de esta aventura. Seguía sin tener su foto familiar, sin embargo, este fiasco hizo famosa a la pequeña familia, ya que las fotos habían generado más de 200 mil compartidos en pocas horas. En Brasil, la pareja Rosemary y Joao es bastante corriente a primera vista. Casados tuvieron una hija, a la que decidieron llamar Ruth, pero esta recién nacida tenía una inquietante singularidad que dejó perplejos a los médicos. Los padres de esta niña, Rosemary y Joao, eran ambos de piel negra, mientras que su retoño tenía la piel blanca, el pelo rubio y los ojos azules. La madre estaba tan sorprendida por este fenómeno, que al principio pensó que alguien se había divertido cambiando a su hija por el de una familia blanca. Sin embargo, tuvo que enfrentarse a los hechos. Era su hija, pero era incapaz de explicarse esta rareza. De vuelta a casa, el barrio estaba lleno de interpretaciones. ¿Había tenido Rosemary una hija con otro hombre? ¿Estaba la niña enferma? Rosemary, al igual que su marido, no conocía la solución al enigma y estaba perturbada. Durante mucho tiempo tuvo que aguantar los comentarios desagradables de quienes pensaban que era la noticia de su hijo y no su madre, por la diferencia de color. No fue hasta que dio a luz a su segundo hijo que también era pálido cuando por fin obtuvo una explicación. Sus hijos tenían un raro trastorno genético llamado albinismo. Los médicos le explicaron que ella y su marido debían ser portadores del gen de la enfermedad. Los médicos le explicaron que ella y su marido debían ser portadores del gen del albinismo y que había una posibilidad entre cuatro de que su hijo recién nacido tuviera la enfermedad. Muchos años después, la familia ha crecido y Rosemary ha dado a luz a tres niños negros. Aunque ha podido poner fin a todos los interrogantes que le complicaron la vida, no está tranquila. Sus dos hijos albinos son extremadamente sensibles al sol y para poder jugar al aire libre o a la luz del día durante una hora sin quemarse la piel, deben tomar infinitas precauciones. Pero Rosemary no se desanima y a pesar de estas diferencias y de todos los prejuicios que afectan a esta vida familiar, Rosemary y sus hijos son plenamente felices. Leah Benninghoff es una joven a la que le gusta la moda gótica y como a todos los góticos le gusta vestir completamente de negro. En un sitio de citas conoce un día a un hombre llamado Aro Draven, 18 años mayor que ella, pero que comparte sus gustos y sus ideas sobre la vida. Su encuentro promete mucho, se encariñan el uno con el otro y se comunican todos sus secretos. Es en esta ocasión cuando Aro confiesa a Leah que es un adecto del vampirismo y que su pareja estaría eternamente unida si cada uno puede beber la sangre del otro. Lejos de asustarse o escandalizarse por esta insólita propuesta, Leah aceptó probar esta experiencia iniciática que la convertiría en un verdadero vampiro. El rito se llevó a cabo con éxito y Leah guarda mágicos recuerdos de este intenso y solemne momento. Después pronto se casaron en la noche de Halloween. Sin embargo, el oscuro secreto de su vampirismo fue ocultado durante mucho tiempo a sus respectivas familias y durante todos los años de su matrimonio tuvieron la extraña rutina de beber la sangre del otro en una copa cada semana. ¿Puede ser cierto este hábito o es una forma de impresionar a todo el mundo y hacerse famosos? Realmente no podemos saberlo, lo único que les deseamos es que su futuro hijo no se convierta también en el vampirismo. La historia que van a escuchar ocurrió en Australia y según la policía local es la más extraña que ha ocurrido en el país en 30 años. Se trata de la familia Trump, formada por el matrimonio Mark y Jacoba y sus tres hijos, Michelle, Rihanna y Ella. Esta familia sin antecedentes particulares había decidido un día de 2016 hacer un pequeño road trip, salir de su pequeña ciudad en el estado de Victoria para ir al norte de Australia. Pero una serie de acontecimientos incomprensibles tuvieron lugar a expensas de esta familia que pronto se dio cuenta de que este viaje no sería relajante. Antes de partir se deshicieron de sus teléfonos y tarjetas de crédito para estar en plena comunión con la naturaleza. Todos llegaron a su destino, la ciudad de Bathurst, a 852 kilómetros de su casa. Fue en ese momento cuando ocurrió algo extraño y alucinante. Una de las tres niñas, Michelle, se separó de su familia para tomar el tren hacia Sydney. El resto de la familia continuó con su viaje y llegó a las cuevas de Genolang, a 175 kilómetros al oeste de Sydney. En este punto del viaje, las otras dos niñas, Rihanna y Ella, también se separaron de sus padres. Una compró un coche para ir a la capital y la otra se encontró corriendo en la carretera. Esto no ha terminado. La pareja formada por Mark y Jacoba también se rompió. Jacoba fue vista diambulando por las calles de otra ciudad, mientras que Mark fue visto persiguiendo niños jugando a Pokémon Go. ¿Qué podría explicar esta locura que se apoderó de todos los miembros de esta familia? Como dijo el sargento del pueblo, era como una película. Pero en una película, todo tiene sentido al final, cuando aparentemente nada podía explicar el extraño comportamiento de esta familia repentinamente perturbada mentalmente. Pero finalmente, un día, se arrojó luz sobre esta caótica excursión familiar. Al parecer, la familia sufría una forma de esquizofrenia compartida. En esta familia inseparable que vivía separada, cada uno tenía trastornos y reforzaba los delirios paranoicos del otro. Thomas Bukhar, de 41 años, es un investigador de psicología con un interés especial en el estudio del comportamiento de los gemelos. Su sueño es poder separar claramente las influencias ambientales y genéticas en el crecimiento de los gemelos. Pero como este experimento no puede llevarse a cabo en humanos, ya que es extremadamente raro encontrar gemelos que hayan crecido por separado desde la infancia, tiene que conformarse con estudiar casos más normales y menos interesantes. Durante 10 años, Thomas Bukhar, profesor de la Universidad de Minnesota, tuvo que estudiar a los gemelos en un entorno experimental controlado y bastante instructivo. Hasta que un día, su sueño se cumplió milagrosamente. Mientras leía un artículo de periódico, descubrió la historia de Jim Lewis y Jim Springer, gemelos monocigóticos separados desde su nacimiento y que se encontraron 39 años después en Ohio. Ante esta increíble oportunidad, el Dr. Bukhar no lo dudó ni un momento y menos de dos semanas después los dos hermanos estaban presentes en su laboratorio. Lo que descubrió lo asombró y entendemos su asombro. La particularidad de Jim Springer y Jim Lewis no es solo tener el mismo nombre de pila. En efecto, una larga serie de increíbles similitudes caracteriza a estos gemelos que durante mucho tiempo ignoraron la existencia del otro. Un momento, los dos hermanos tenían la misma altura, el mismo peso, las mismas cervezas, los mismos lugares de vacaciones, le pusieron el mismo nombre a su perro y no solo eso. Ambos se casaron con una mujer llamada Linda antes de divorciarse y casarse con una Betty. En resumen, el profesor se quedó boquiabierto con esta lista de similitudes. El Dr. Bukhar publicó los resultados de este estudio en un libro sobre psicología diferencial. Y sin duda, este encuentro con los dos Jims debió sacudir mucho sus conocimientos. Stephanie Seymour es una famosa modelo de nacionalidad estadounidense que actualmente tiene 52 años, pero su edad no le quita nada su popularidad y de hecho sigue siendo hoy una figura importante en el mundo de la moda. Empezó a ejercer de modelo a los 14 años y desde entonces todo le ha salido bien. Ha desfilado para las principales casas de moda y ha colaborado con los mejores fotógrafos. Stephanie ha tenido tanto éxito en la realización de sus sueños de juventud que se ha convertido en una verdadera estrella y en el año 2000, la revista FHM la clasificó entre las 100 mujeres más sexys del mundo. Pero en los últimos años no solo se ha hablado de ella de forma positiva. De hecho, una serie de fotografías causaron una gran controversia porque el personaje era chocante y extraño. Por ejemplo, durante una sesión fotográfica para Harper's Bazaar, lucía un traje ligero y unas botas de agua con cordones, posando con dos adolescentes de 16 y 18 años que eran nada menos que sus propios hijos. Y unos años antes, las fotos de los paparazzi mostraban a Stephanie y a uno de sus hijos, Peter, en la playa intercambiando una dudosa ternura, como lo haría una pareja. Estas imágenes tuvieron tanta repercusión que Peter no tardó en pronunciarse para negar los rumores y acusaciones, alegando que era gay y que además no era ningún delito estar muy cerca de su madre y mostrarle todo el amor que un hijo debe darle. Stephanie, en cualquier caso, no se preocupa por todas estas historias que seguramente le parecen ridículas, sobre todo porque su carrera continúa sin daños, ¿no? Lo que causaría su desgracia ocurriría muchos años después, en 2021. Y fue, lamentablemente, la muerte de su hijo menor, Harry Brandt, de una sobredosis de drogas a la edad de 24 años. Pero Stephanie se ha sobrepuesto y, desde luego, no piensa renunciar a su peculiar y original estilo. Y ya está, así termina el video. Dinos en los comentarios cuál de estas familias te pareció más sorprendente. ¡Suscríbete al canal!